Ch-ch-ch Perdóname por lo que vengo a decir Hace tiempo no me acuerdo de ti No, no, no No entiendo por qué ahora preguntas por mí Si fuiste tú el que me dejó partir Ahora yo soy mi vida, te curo mi ferida Me devolvió la alegría, quedaba por perdida Ahora yo soy mi vida, te curo mi ferida Me devolvió la alegría, quedaba por perdida Da la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Ya está mi vida, te me hizo olvidar Da la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Ya está mi vida, te me hizo olvidar Sal por esa puerta y no vuelvas más Mi vida ya te olvidé, no te quiero ver más No insistas, que nunca te voy a perdonar Lo pasado es pasado y ya no vuelvo más Ya tengo a otro que me hace vibrar Ya tengo a otro que me hace soñar y suspirar Ahora soy feliz, no te voy a perdonar Ahora yo soy mi vida, te curo mi ferida Me devolvió la alegría, quedaba por perdida Ahora yo soy mi vida, te curo mi ferida Me devolvió la alegría, quedaba por perdida Da la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Ya hay otra en mi vida, te me hizo olvidar Da la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Ya hay otra en mi vida, te me hizo olvidar Ya tengo a la vuelta, ya no hay que crecer Porque mi amor, tú no me estás Ya tengo a otro que se me quiere Y aquí es un tiempo de mala suerte Ya tengo a la vuelta, ya no hay que crecer Porque mi amor, tú no eres Ya tengo a otro que se me quiere Tuve tu tiempo de mala suerte Tu me vida y tu engaño, ya yo lo olvidé Ahora yo soy mi vida, te curo mi ferida Que me hizo entender que las cosas no son Papi, como la predicaba Engañándola, tomando, esa era tu lugar Pero bueno, es el tiempo y es si te lo olvido Aquellas cosas ya murieron, así es el destino Yo sé que vas a pasar, lo vi que yo pasé Y te arrepentirás por no haber sabido que Ahora yo soy mi vida, la huelga Te curo mi ferida, me devolvió la alegría Quedaba por perdida Ahora yo soy mi vida, te curo mi ferida Me devolvió la alegría Quedaba por perdida Pasé, la huelga Ahora solita La factoría Panamamusic.com.pa El sello que pesa nuevamente Panamamusic Con la huelga Solita Tempra Con la factoría Con la huelga Para el pero ap A A A Gracias por ver el video.